¿Qué va a pasar hoy cuando se abra la compra y venta de dólares con la realidad de la Argentina? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con la posibilidad de que la Argentina viva en un país dolarizado? Si es factible que se elimine el Banco Central, si es factible que se produzca una dolarización, si es posible terminar con una ley de coparticipación. ¿Qué va a suceder con todo esto? Que aparecen como propuestas que impulsaron a Milley a la presidencia y que ahora se ponen sobre la mesa en esta discusión de la Argentina que viene. Pero vamos a sumar al doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado, a Ricardo Muñoz. Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Buen día. A ver, voy a plantear rápidamente cuál es el escenario político. Milley, presidente electo, aliado con Mauricio Mac, Patricia Bullrich, en lo que dicen se va a llamar Juntos por la Libertad. Este es el nuevo nombre que va a tener la fuerza política. Ahora, vamos al Congreso y tenés una fragmentación enorme. Una minoría que es liderada por el peronismo, que tiene mayor cantidad de diputados y de senadores. Y luego, Juntos por el Cambio, fragmentado, hay un sector del PRO que acompaña a Milley. Son más o menos unos 80 diputados. Eso no alcanza para un quórum. Y el rol que van a ocupar los gobernadores, sobre todo con sus legisladores, muchos del radicalismo. En ese escenario, doctor, ¿es posible imaginar reformas estructurales como las que se proponen hoy en la Argentina? ¿O será una compleja construcción política la que pueda habilitarlo? Desde el punto de vista jurídico-constitucional, como usted lo ha señalado, es muy complejo. Tiene aristas económicas, financieras y políticas. Y culturales también la problemática. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico y constitucional, el régimen económico-financiero de la Constitución Nacional es muy claro. En primer lugar, establece como la potestad del Congreso de la Nación, establecer un banco federal con facultad de emitir moneda. Esto no es una opción ni una alternativa, sino que es una obligación del Congreso de la Nación. El Banco Central es una obligación establecida por la Constitución. Establecer un banco federal. Es una obligación, no es una alternativa, no es una mera posibilidad, sino es una obligación. Es un organismo constitucional en donde el Congreso de la Nación se encuentra obligado a mantenerlo. Así se ha dado en nuestro país desde siempre. Y la Constitución Nacional se ha modificado. Por un lado, habla de un banco nacional. Después de la reforma en el 94, habla de un banco federal. Con lo cual es una política federal y no solamente nacional. Porque las decisiones que toma el Banco Nacional en materia de potestades económicas, financieras, monetarias, crediticias, impactan sobre los presupuestos provinciales. ¿Tiene que pasar por el Congreso sí o sí? De tal manera, lo que no puede... Lo que pasa es que ahí habría que reformar la Constitución. No alcanza ni siquiera cuando vaya al Congreso. Exactamente. En relación al Banco Federal, no es suficiente una ley, porque está establecida en la Constitución Nacional que es la norma de mayor jerarquía. Habría que reformar la Constitución. Habría que modificar la Constitución Nacional. No se puede hacer ni siquiera por una ley. Dudamos que pueda salir una ley con las mayorías que tiene el gobierno electo. Pero ni siquiera todavía podría hacerse a través de un decreto inicial de urgencia. Primero porque no es la materia de un decreto inicial de urgencia. Y además porque el Congreso se encuentra sesionando. ¿Y la dolarización? Y la dolarización es lo mismo. La Constitución Nacional establece que potestá del Banco Federal fijar la moneda, y se refiere a la moneda nacional, y otras monedas extranjeras. De tal manera que la sustitución total o parcial de la moneda nacional por otra moneda extranjera es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución Nacional habla de una moneda corriente. Es decir, de una moneda nacional, y por lo tanto también es un aspecto que hace a la soberanía del Estado. Ha dicho la Corte que es una materia indelegable, es una potestad soberana. Sí, lo dijo el presidente. Indelegable. Sí. Que hace a la personalidad del Estado, que hace al crédito público. Esto también lo ha dicho Alberti, porque se lo ha mencionado Alberti el domingo a la noche. Y Alberti, en su libro, no en las bases y punto de partida, sino en otro libro, Sistema Rentístico, ha señalado la importancia también de que el Estado Nacional tenga una moneda propia. Ahora, ¿puede ocurrir, doctor, porque se plantea también, no la dolarización plena, sino como que coexistieran el peso y el dólar? Que la gente eligiera, por ejemplo, ahora en los alquileres, vos podés hacer un contrasto en pesos o un contrasto en dólares, como si coexistieran esas... Puede fijarse los precios en una moneda extranjera. Esto tiene que ver con la regulación que se haga en cuanto a la materia. La ley de alquileres es clara, fue recientemente modificada. Y además, ¿para qué? Para fijar los precios del alquiler en dólares, hay que modificar la ley de alquileres. Que esto tampoco se puede hacer por decreto de necesidad y urgencia. También quiero señalar que la Constitución Nacional, en la cláusula de desarrollo humano, y lo señalo al desarrollo humano porque tiene que ver con el desarrollo y el progreso económico con justicia social, que es el artículo 75, inciso 19, hace referencia a defender el valor de la moneda. Por supuesto que el gobierno que termina con esta inflación ha hecho nada para defender el valor de la moneda, pero tampoco se podría defender el valor de la moneda nacional sustituyéndola por una moneda extranjera. Es decir, delegando potestades en un órgano internacional o de otro país, como la Casa de la Moneda o la Reserva Federal Norteamericana. La única posibilidad es delegar la potesta monetaria a través de un sistema de integración regional como el Mercosur, que todavía eso no existe. ¿Cómo es una moneda única para el Mercosur? ¿Cómo es una moneda única? ¿Cómo el euro para Europa, por ejemplo? El espíritu y lo que expresa la Constitución Nacional y su finalidad es una moneda nacional fuerte y además es potestad del Congreso defender el valor de la moneda. O sea que todas estas medidas que está anunciando el presidente electo son imposibles hacerlas inmediatamente. Difícilmente, si se respeta el orden jurídico constitucional, difícilmente, si se respeta el orden constitucional, que esto no es solamente una cuestión jurídica, sino también moral, debe, en todo caso, estas alternativas, respetar el sistema... No hay niñas, no hay una filtración, por ejemplo, digamos, algún lugar en el que a lo mejor pueda haber una posibilidad o tanto para cerrar el Banco Central o para dolarizar con esta Constitución. Con esta Constitución no se puede. Usted, además, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una entrevista en un periódico internacional, estableció y ya sentó una postura rosate de que no se puede dolarizar conforme a nuestra Constitución. De la misma manera, conforme a nuestra Constitución, quiero señalar que no se puede modificar a través de forma unilateral, por un decreto del Ejecutivo, el sistema de la ley de coparticipación, la ley de coparticipación que por la reforma del 94 se tendría que haber dictado a final del año 96, es una deuda pendiente en nuestro sistema institucional, establece que la coparticipación tiene que darse a través de un convenio, de una ley a acuerdo con todas las provincias, de tal manera que no lo puede hacer... No puede negociar con una provincia. No lo puede hacer en forma unilateral el presidente de la Nación con cada uno de los gobernadores. Quiero señalar también que para privatizar YPF, o para privatizar los medios públicos, por lo menos hay que sacar tres leyes. Una ley reformando o modificando la ley de reforma del Estado de 1989 de Menem, que no establece y no autoriza la privatización de YPF ni de los medios públicos. Hay que dictar una ley especial de privatización y concesión, y en el caso de los medios públicos hay que modificar la ley de medios, que establece un cupo de licencias de materia de televisión y de radio para el sector público de cooperativas. Por lo tanto, esto tiene que pasar por el Congreso y debe ser aprobado con las mayores necesarias. Entre lo que se plantea como esquema de país o de gobierno y la realidad. Después lo que tiene que encontrar, no solamente consensos políticos, sino acuerdos judiciales, normativos, que en algunos casos requieren, por ejemplo, de reformas constitucionales. Pero vamos a seguir analizando este contexto para explicar fundamentalmente, para que podamos todos entender de qué se trata. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcia. Gracias.